Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Muevete a mi ritmo, sienta el magnetismo Tu cadera es la mía, pum, hace un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que no es el que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar, pues dale En estático todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? te traje Si te dan ganas de bailar, pues dale En estático todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? te traje Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Y yo, hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Y yo, hoy estoy aquí imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas ¿Qué bien te queda a ti esa faldita? Ella es señora, no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas ¿Cómo te luces cuando lo meneas? ¿Cuánto quisiera hacerte el amor? Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales One, two, three, let's go J-pop and man, the business Sky, rompiendo el bajo Monster, red girl, bull in it Faith, generi Let go, let go, let go Let go, let go, let go Bum, 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 bum